¡Hey! ¿Qué pasa con Rubicuardas? Aquí Albalabla en un nuevo servidor que hace mucho que no subo pero me gusta subir servidores porque a vosotros os gusta tenerlos y sobre todo para los jugadores de la 1.5.2 y aquí os traigo un nuevo servidor que está bastante chulo y bueno pues vamos a pasar a ver qué minijuegos tiene este servidor que yo ya los he estado probando y están bastante chulos así que allá vamos Para empezar tenemos aquí factions, supongo que sabréis lo que es, creáis como un clan y entonces pues invitáis amigos, lucháis contra otros clanes, creáis como un sitio para tener las casitas del clan y todo eso es un survival con teams También tenemos Skyblock, Skyblock pues consiste en tener una isla y ya puedes ir agrandando con más tierra, con piedras haces tu casa y todo eso, es una isla en medio del aire y bueno pues ahí estáis, creáis vuestra casa También tenemos creativo, pues esto es pegar una parcela, tienes el creativo, puedes empezar a construir en creativo lo que quieras Tenemos kit PvP, tú eliges un kit que hay distintos, coges uno por ejemplo que tiene una espada y armadura de cuero y tienes que empezar a luchar contra otros y vas ganando así kills y para practicar un poco el PvP Tenemos los juegos del hambre, te ponen con más personas en una arena, consigues cosas de cofres y tienes que matar al resto y ser tú el único en sobrevivir Tenemos The Sims, esto es como parceras, tú te haces tu casa, es un survival y parceras, lo que pasa es que con otro nombre Tenemos Skyward, varias islas y tenéis que luchar y ser los últimos en sobrevivir y tenéis que ganar, que es lo que vamos a jugar después para que veáis que el servidor va bien y que no hay mucho lag También está agar.io, que si no sabéis que juego es, es uno que se juega en internet y te tienes que ir comiendo bolitas para hacerte más grande y después te comes a otros jugadores y todo eso Y pues también lo tiene. Y bueno, pues estos son los minijuegos que tiene este servidor, así que sin más dilación vamos a jugar Skyward a ver qué tal Vale, somos 11 de 12 personas, esto va a empezar ya, aquí vemos un cofre, aquí abajo supongo que habrá otro, no he jugado nunca Y vale, ya somos 12 de 12, 12 de 12 y a ver si empieza 2, 1, empezamos Bien, para empezar, vamos a empezar aquí abajo por ejemplo, aquí tenemos un cofre, ya tenemos espada, guay Y yo voy a coger todo, tenemos aquí poción de fuerza, interesante Aquí tenemos otro cofre, ya tenemos armadura guay, tenemos ya la mitad de diamante Así que nada, yo me lo pongo, perfecto Esto es mejor Y ahora faltaría coger el cofre de arriba, que este estoy segura que aquí, no sé si habrá otro Por ahora hemos abierto 3 cofres, no creo que haya ningún otro porque serían demasiados, por lo menos desde mi punto de vista Y bueno, pues ahora rápido tiramos esto antes de que nos venga alguien No sé si habrá enderpearls, a mí no me ha tocado ninguna Esto fuera Vamos a poner esto, esto fuera, fuera Me faltarían unas botillas para ir ya perfecto Pero bueno, que se le va a hacer Bueno, tiramos un poco de piedra, tampoco pasa nada Esa luz instantánea, fuerza El pico, no sé si yo se lo debería haber tirado, pero bueno Las bolas de nieve No, da igual Tiramos esto Esto y bueno, por ahora yo lo voy a dejar así A ver si hay otro cofre Por aquí no, esta es oscuridad Aquí tampoco Y aquí tampoco Vale, yo creo que aquí ya no va a haber más cosas Ahí hay uno yendo al centro Ese antinowback me mata, de verdad Pues habrá que Que matarle con la espada Un cuerpo a cuerpo, así que allá vamos Sin miedo Y del tirón Alba sin hacks Contra un hacker Así que a ver que tal va la cosa Espero que solo tenga antinowback Voy a tomar la poción de fuerza ya Hey, que pasa chaval No, ¿a dónde vas? Bueno, pues nada, lo he matado Ha sido más fácil de lo que creía que iba a ser Pero bueno, también porque tenía un poco de fuerza Así que nada, perfecto Ya vamos full diamante Ahora hay que esperar a que la gente venga O nosotros vamos a por la gente ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a coger esta flecha, por ejemplo Y voy a tirar todo esto Esperemos Que nadie nos tire flechazos ni nada Y que nadie nos tire Me voy a alimentar a base de manzanas Esto es a luz instantánea Me están apuntando Te he visto chaval Pero que va de ahí Dudo que me tires Aquí tenemos otro cofre Que no tiene nada Perfecto Aquí no hay nada ¿Y qué pasa compañero? Ha cogido velocidad para huir Eso es que le queda poca vida ¿Y aquí qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vale, perdonad chicos Pequeñas interrupciones Pero no pasa nada Seguimos con la partida No ha pasado nada interesante Se tomó la poción Me había dado un pequeño lag Y pues está huyendo de mí Pero no se da cuenta De que yo le puedo matar aquí Sin problema Y que yo también tengo Una poción de rapidez Por si No se ha dado cuenta Aunque tampoco se nota mucho La rapidez Vale Le mato Se escucha TNT Se escucha TNT Bien, pues Comemos Perfecto Vamos a coger Por este puente Por ejemplo A ver Que aquí me ha parecido A ver a una persona Si de hecho está ahí Y esta persona Si no tiene hacks Le tiramos Exactamente Y Si no se nos hace Esta cosa rara Uff Cuidado Había que tener cuidado Que tiene aquí este El arco Y vamos a ver Vamos a empezar A hacernos el puente Tiene arco Hay que tener cuidado Hay que vigilar Aquí te he visto el arco ¿Ves? Lo sabía Tenía arco Porque se lo había visto Antes también Y vamos a tirar Toda la caquilla Porque me molesta Tenerla aquí Así que tiramos 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 ¿Qué más? Las bolas de nieve Pues mira Yo creo que me las quedo Aquí todo Y por las flechas No me tengo que preocupar A ver Vamos a darte flechitas Así Venga Poco a poco Poco a poco Pone T No me preocupa No me preocupa No, no, no Uy ¿Qué ha pasado ahí? He pasado algo raro Es como si me hubiese salido Otra mano ¿Qué pone más TNT? Pues sabes qué Que no me preocupa Me tomo esto No me vas a quemar Te mato yo Antes de que me quemes Y quedamos Cuatro personas Cuatro personas Voy a tirar Todo esto otra vez Tiramos La poción de fuerza Aquí Y empezamos a tener aquí Muchas cosas Demasiadas diría yo Así que bueno La TNT No me gusta usarla Así que la tiramos También la verdad Es que da un poquito De lag No da mucho Pero algo es algo Y la verdad Las bolas de nieve Yo creo que no Pero por si acaso Me las dejo aquí Y bueno pues Perfecto Ahora que hacemos Mira Aquí viene el compañero Flechas Flechas Para ti Para mí Venga Vamos a seguir Construyendo Construimos A mí no me vas a tirar Con las flechas Eso que te quede claro Ah que son un team Que son un team Que decir Les mato No les mato Podemos Quidar un poquito De vida Con las flechas Aunque yo creo Que va a ser mejor Ir a lo que sería El ataque Tengo fuerza Por 6 minutos Te mato a ti Y tú Por no venir A defenderlo Puede que incluso Te mata a ti también Espero matarle Espero matarle Y le mato Oh GG GG Que buena chavales Oh tenía manzanas guays No Han limpiado esto Justo cuando Oh Que coraje Pero bueno Que vamos dos personas No me pueden matar No me pueden matar Tengo que regenerar vida Urgentemente Y por donde está Por donde está el amigo Por aquí no A ver Tenemos que estar Regenerando vida De hecho Tengo esta poción No seas tonta Alba Y tómatela Porque tienes Pociones de estas De sobra Y hay que estar preparados Por si pasa Cualquier cosa Bien Ahora toca venir Por aquí Vamos a hacer puentes De forma que rodeamos Todas las islas Espero que no tenga Un arco Y no me tire con una flecha O que si tiene arco No esté yo a su alcance Y perfecto Perfecto Pero me parece Que aquí no está El señor Que pena Tenemos aquí puente hecho Yo espero que está En el medio Está en el medio Está en el medio Dime que si Me caigo No Llego perfectamente Sin problemas Y bueno Vamos al centro Ya hemos estado Una vez Porque no vamos A estarlo Otra más Y a ver Donde está el amigo Está aquí arriba Está ahí arriba Señores Vamos a ir Subiendo Chirteando Por si Nos ve el tag Que no nos lo vea Mejor Para asegurar Que si nos lo ve Nos pega un flechazo Y fijaos Si nos puede hacer daño Mira como te tire Mueres ¿Qué hace? Ah He hecho un water drop Que asco Que asco tío Que yo no sé hacer eso Venga Pues a ver Tengo agua aquí No Oh Os juro Que me he tirado Sin querer Porque se me dan Muy mal Los water drops Estoy flipando Que me haya salido eso Se ha tomado Poción de fuerza Se ha tomado Poción de fuerza Voy a morir Necesito esto Y esto Vale Perfecto No sé por qué No ha venido a atacarme Me podría haber matado Perfectamente Pero posiblemente No lo veas Se ha tomado poción Pero no voy a dejar No voy a dejarte No voy a dejarte Y he ganado He ganado Toma y ya Bueno chicos Espero que os haya gustado Like, favoritos Comentad Si queréis más servidores De la 1.5.2 Podéis dejarme un like Y hacérmelo saber Por comentarios Tenéis mis redes Sociales Por si queréis Contactar conmigo Aquí en la descripción Abajo Y bueno pues Que más decir Muchísimas gracias Por ver este vídeo Si habéis llegado Hasta aquí también Muchísimas gracias Y nos vemos Chao